¿Y qué creen? ¿A dónde creen que ando? En el hotel, la mansión Ferlito, o sea, del Kuki. Voy a entrar, más al rato les doy un video de, les doy el tour de todo lo que es el hotel, pero ahorita, por lo tanto, vamos dándole el tour de la recámara. Muy bien, vamos a ir pasando un poco a poquito. Esto era lo que yo estaba esperando, fue como que la cereza del pastel después de este viajecito que hemos realizado. Ahí está el logotipo, Hotel Spamación Solís, con sus perspectivas pantuflitas. Te recuerdo. Vamos a la mesa de servicio. Untamos con papitas, chocolatitos, miren qué rico, qué bonito, qué bonito recibimiento de verdad a sus fans. Soy fan de Marco Antonio. Esos nos los dieron de cortesía, esas bebiditas ricas, miren nada más, miren nada más, eh, para hacer el pachangón a todo lo que da a medianoche. Vamos, vamos a estar acá, aquí, es el baño, el closet, pero sobre todo. Quiereme, como yo te estoy queriendo, como yo te necesito, quiero, junto a mí, algo así, ¿verdad? Pero miren, todo este es el kit dental, kit de afeitar, kit, bueno, yo no me fui a afeito, ¿verdad? Pero kit sanitizante. Esto que viene siendo. Kit de vanidad. Pues han de ser las bolsitas para el cabello. Me echan un desodorante, jaboncito. Bueno, pues esto era lo que yo les quería mostrar como último. Los baños, regadera, todo muy becho, pecho, 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 pecho. Y pues muy contenta, muy contenta, muy agradecida por esto. Espero que les haya gustado. Besos, saludos.